Este juego es un avión Airbus 320 de la compañía española Vuelen, aterrizó de emergencia en Barcelona tan solo unos minutos después de despegar. La aeronave se dirigía a Múnich, pero el capitán decidió volver al aeropuerto de la capital catalana tras detectar un olor a quemado. Además del olor, algunos pasajeros reportaron ruidos extraños. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.